Así están durmiendo nuestros compañeros en el día de hoy, acompañando a quienes venimos adelantando la huelga de hambre. Los médicos y el personal asistencial del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valladupar completan hoy tres días de huelga de hambre por los 11 meses de salario que les adeudan. Los profesionales de salud hace un mes mantienen el cese de actividades programadas y ambulatorias y solo atienden consultas de urgencias. Dentro de las peticiones a la directiva del centro hospitalario está el despido injustificado de trabajadores y garantías de bioseguridad para atención de pacientes con COVID-19. Por esta situación se llevó a cabo una mesa directiva entre el viceministro de Salud, la directiva del hospital y la Secretaría de Salud departamental, pero no se concretó nada con respecto al pago del salario adeudado. Mientras se da una vía razonable a los requerimientos de los manifestantes, seguirá esta protesta que lleva meses y que hasta la fecha no se ha podido solucionar en pro de los héroes que trabajan diariamente en pro de la salud de los ciudadanos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.